Las variables en programación sirven para guardar valores en la memoria de la computadora, en específico valores que pueden cambiar. Si trabajaras en una cafetería y llegara una persona a hacer un pedido, necesitarías al menos dos datos de ella. Uno, su nombre. Dos, su pedido. Te los da y tú escribes estos datos en la computadora para que los guarde. Una vez que está listo el pedido, sabes el nombre de la persona que lo ordenó y se lo entregas. ¿Qué pasa si llega un nuevo cliente? ¿Quisieras que la computadora te diera el mismo nombre y el mismo pedido para este cliente? No. El nombre del cliente y el pedido van a ser diferentes en cada compra. Podríamos decir que va a variar. Para eso usamos variables para guardar en memoria valores que van a cambiar durante la ejecución de un programa. Veamos ahora un ejemplo en código. Vamos a guardar el pedido en una variable que va a contener la bebida y el nombre del cliente. Después vamos a crear dos variables más donde vamos a estar pidiéndole al cliente qué desea ordenar y cuál es su nombre. Finalmente le vamos a agradecer al cliente. Repetir su pedido y recordar que en un momento le vamos a llamar. ¿Qué pasa si los valores no necesitan cambiar? Como el nombre del cajero. Eso se podrían guardar en algo que se llama constante. Sirve para guardar valores que no cambian. De esta forma puedes guardar los dos tipos de valores. Esta es una simplificación de cómo funciona un sistema, pero sirve para dar la idea general de lo que son las variables y las constantes. Apoya el canal dando like y suscribiéndote para ver más contenido sobre programación y productividad.